¡Actualidad! Bueno, me he dado con la actualidad esta semana, como no podía ser de otra manera, hablando del caso de Microsoft que ha comprado Activision Blizzard. Se ha hecho la operación más cuantiosa y más loca de la historia de los videojuegos con 68.700 millones de dolaracos y su moneda, compañero. Efectivamente, con esto nos alegramos, ya que Blizzard va a ser como una buena unión de empresas, ya que Blizzard siempre ha tenido muchos problemas con los shooters, y ahora entra en Microsoft la franquicia de Halo para poder hacer grandes juegos de shooter y ahora Microsoft también va a poder meter a gente en el departamento que estaban teniendo problemas, que era el departamento de acoso. ¡Bravo! 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 Me gusta. Se han traído a los mejores de Blizzard y ahora... Me da impresión de que todos lo estaban desesperando. Lo ha dicho, lo ha dicho. Se ha traído a todos, o sea, Microsoft se va a quedar con todos los juegos, todos los estudios, todo con el WoW, Overwatch, StarCraft, con todo, ¿vale? Yo estoy deseando que empiecen a poner actualizaciones del Call of Duty en el chip de la vacuna, tío. O sea, seguro que va a haber más cola que cuando dijeron el pasaporte COVID para ir a los bares, tío. Y va a ser maravilloso. Sí, va a ser maravilloso. Vamos a ir corriendo a vacunarnos. Bueno, más, ¿qué se nos viene? Pokémon Arceus. ¡Ojo, eh! A ver, está en la esquina 28 de enero, se estrena Pokémon de Mundo Abierto. Tiene que tener muchísimas ganas. Yo particularmente, lo guay que tiene este juego es que los Pokémon andas como por ahí sueltos. Entonces, cuando van a atacarte, los ves venir, como los kinkis en la feria. Han replicado ese modelo y fue a funcionar muy bien. A mí me tiene confundido este juego, ¿eh? ¿Por qué? Es la primera vez que se ambienta algo en el Japón feudal y los protagonistas no son samuráis. ¿Es esto lo que querían los progres? ¿Los progres? ¿Es esto el Arceus que nos dejó Zapatero? ¿Es esto? No sé, pregunto, pregunto, ¿eh? Me tiene confundido. Bueno, todos tenemos muchas ganas de que saquen el juego, excepto los gatos de Lidia Creus. Porque Pokémon Nuevo, esos gatos saben que significa dos meses de pocos niñitos de mamá. Así que un besito muy grande para Iker y Carmen, desde aquí los gatos de Lidia. ¿Y qué más? El Pokémon ahora resulta que es como mucho más realista, pero ha salido una cosa de Game Freak, que son los que desaparecen, el Pokémon Primero, que han dicho que originalmente los entrenadores iban a llevar látigos y que decidieron desistir de la idea. Bueno, es mediológico, ¿no? En el fondo tiene sentido. No olvidemos que Pokémon es un producto basado en el maltrato animal. Sí, pues era darle una capa lógica. Ya, pero perdería fuelle, porque habría ciertos ataques que se quedarían... O sea, por ejemplo, pasaría a llamarse Cepa. ¡Bravo! ¡Bravo! A mí solo con la posibilidad de que salga la frase, Ángel Cristo apareció. Yo ya vivo, yo ya vivo con eso. Vale, estamos ahora en el terreno, tenemos que hablar del libro de Bobaset, como no puede ser de otra manera. ¿Qué tal? ¿La estáis viendo? No, no. Pues, por lo general, a todos los fans les está pareciendo un poquito bajón. Y en particular, esto es gracioso porque a alguno de los que les está pareciendo bajón es a su protagonista. A quien... A... Perdón, lo tengo que leer. Te muera. Te muera. ¿Cómo se llama? Te muera. Te muera. Te muera. Perdón. Te muera Robinson, que ha dicho que cree que su personaje habla demasiado. Los fans de todas las sagas se están quejando porque, contadas en todas las películas, Boba Fett dice 28 palabras. Y ahora lo sacan en la serie y parece un personaje escrito por los Javis. ¡Bravo! 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 A mí me flipa que todos los actores del planeta están deseando que les den una línea de diálogo en Star Wars, en la franquicia, y te muera, pues, quieres ser un figurante, tío. ¡Vaya genio, colega! ¡Vaya genio! Está ahí de fondo, echando su dibujazo. Está ahí de fondo, echando su dibujo. Está ahí de puta madre. Está ahí genial. Bueno, la serie, a ver, a mí que me encanta el universo de Star Wars, pues me la veo y me está estupenda, pero tiene ciertas cosas como una lentitud de diálogos y te quedas muerto. Solo superada por la lentitud de los deslizadores estos que salieron, que iban a 30 por el medio de la ciudad, que es lo resto que es ridículo. A ver, o sea, que la serie no está, la serie está maja, a ver, lo que sé, mola, pues, ver a Boba Fett con los Tuskens, mola ver a Boba Fett enfrentándose a la fría indiferencia de la burocracia cada vez que entra en el despacho del alcalde. Bueno, cositas. Sí, básicamente la serie estaba viendo a un señor ir a renovar la cantilla. Sí, sí, sí. Bueno, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos, libro de Boba Fett, a el retraso de la tercera temporada de Mandalorian por COVID. ¡Oh! ¡Oh, qué pena! Sí, parece ser que todo el equipo está medio contagiadillo, tal, y están retrasando unas escenas que tenían que haber grabado, que es un poco preocupante porque no solo va a retrasar Mandalorian, sino que si hay ciertas escenas que ocurren en los mismos escenarios, como en la serie de Soka, por ejemplo, quizá también se retrase. Así que es un poco cutada, es un poco cutada, pero, hostia, más cutada es la variante que ha pillado Baby Yoda, no sé si lo habéis visto, la variante Yodón. Ha jodidísimo el pobre. ¡Mira! ¡Vamos, vamos, vale! Están todos muy poco igual, ¿eh? Esto ha sido un chiste de preso, ¿no? Necesito verlo, ¿eh? Un chiste de preso. Un chiste de preso, ni está en el programa. Sí, sí. Están... ¡Porico! Todos los actores de la serie están un poco reguleros. Pedro Pascal lleva ya varios días yendo al rodaje con catarro, que la gente le dice que es COVID y él dice que no, que es la fuerza. Que se le está manifestando así. Pedro Pascal, hijo puta, el verdadero camino del mandalo es quedarte en tu casa haciendo cuarentena. Así que quédate ahí. Y bueno, yo creo que sí que está esperando que salga la nueva temporada del mandaloriano es el puto Jonah Hill. Sí, sí, sí. Sí, que ha conseguido. Pasa, pasa, pasa. Ah, vale. Tenemos aquí... Bien, bien. Jonah Hill, que ha visto la serie, ¿por qué? Porque le obligó Leo DiCaprio. ¡Grande Leo! ¡Gracias! Bien, por fin. Ahora podemos... Leo DiCaprio en su casa, en calzoncillos, todo tirado, viendo el mandaloriano. ¡Por fin! Tenemos algo que nos acerque a la estrella de Titanic. ¡Me cago en la leche! ¡Aaah! Sí, sí, sí. O sea, todo apunta a que Leo es un crack y que está viendo la serie con Jonah Hill interpretándose a sí mismo. Y diciendo... ¡Mira! ¡Mira! Así con el meme este que señala. De hecho, míralo. O sea, habría que sustituir los memes de Julio Iglesias por estos. ¡Este es el camino! ¡Este es el camino! ¡Este! A ver, qué bueno. Sí, sí, a ver, también pasa una cosa, ¿eh? O sea, a Leo le flipa Mandalorian, pero está claro que su pasionaje favorito de Star Wars es Padme, ¿vale? Por la diferencia de las que le sacan aquí, ¿vale? Ha entrado... ¿Era que era ahí? Sí, era ahí. Sí, sí, sí. Es una confusión de género, ahí. Eh, te pongo risa, si quieres. Sí, por favor, tira. XD, XD. ¡Vamos ahí! Porque estoy oxidado, que yo no hago esto desde el año pasado, ¿eh? ¡Qué ofensivo! ¡Ay, la bolta! Bueno, vamos con algo más simpático. ¡Llegan los autómatos! Yo tengo muchas ganas de esto. Comienzan en España las pruebas con vehículos autónomos para la entrega de comida. ¿Y dónde han empezado esto? ¿Cómo lo puede ser de esta manera? En Madrid. Porque son unos flipados. Aquí en Madrid han empezado a hacerlo. ¿Y dónde lo han hecho? Pues en el barrio Salamanca. ¿Por qué? Por raciones obvias. Lo hacen en mi barrio, mañana el autómata está en el guacet de la torre. Lo han hecho ahí, que suponemos que van a aguantar un poco los robotillos. Globo, eh... Vamos aquí con el dedo. ¡Míral! Robots de globo de autorreparto. ¡Míralo! Robots de globo de autorreparto. ¿Ves? Globo. Así sí. Esclavizar y explotar robots no es delito. ¡No! 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 Y mola porque el que va de domingo de resaca, por primera vez lo va a tener un autónomo, un autónomo de verdad y no un falso autónomo. Dios, está genial. Mola un montón. Y todo esto... Falso autómata. ¿Verdad? A ver si llega ya. Todo esto hay que agradecérselo a la nueva consejera de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Sofía, el robot, con la que se sienten tremendamente divertidas. ¡Solta invite las campanas! A mí me hace gracia pensar que la han llevado de consejera y nadie le ha dicho a Ayuso que es un robot. Y ahora la tiene ahí. Está viendo esas sesiones, ¿no? No. Bueno, más cosas. Ayuso que se ría, sí. Rosalía. No, ande. Rosalía. ¿Habéis visto esto? Su nuevo tema, en su nuevo álbum, Mono... Momotami o algo así. Se llama Hentai, el nuevo tema. Motomami. 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 Perdón. Es que te lo ponga, lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. Seguramente no es core de Twitch, pero... No lo habré hecho, si no lo ha lanzado. Ah, pues tirálo, tirálo, tirálo. Venga, por lo tanto. ¿Esta pa' qué? ¿Esta pa' qué? Te quiero, Ray. Me la odio. Me la odio. Me comí con la actualidad de golpe, ¿eh? Me la odio con mi alma. Bueno, que Rosalía ha recibido numerosas quejas por este tema. Normal. Los Hentai, porque decían que no se entendía la letra. Que no se entendía la letra. Esto es apropiación cultural de los Otaples, ¿vale? Está claro que la letra no va a desfollar con una persona real, sino con una almohada waifu. Es que no bueno. Es que una cosa te digo. Rosalía, cuando te apropaste del latineo, no protestamos, porque no éramos latinos. Cuando Rosalía se apropió del gitaneo, no protestamos, porque no somos gitanos. Ahora, Rosalía, ¿te vas a apropiar del otaku? Rosalía, te mato, ¿eh? Te mato, te hago las tripas. Te mato, Rosalía. A ver. Si queréis aplaudir una amenaza a una mujer... ¡Cómplices! ¡Bravo! ¡Bravo, eh! Señoría, esta gente luego dijo bravo. Voy a pasar. Se acabó la comunicora aquí. Voy a pasar, me voy a olvidar de esto. Vale, vamos a la siguiente noticia. No, no, a ver. Claramente aquí hay un anime, ¿vale? O sea, quiero decir... Aquí hay un anime entre Rosalía, Rao Alejandro Kun y Zeta Nana. Aquí hay un anime de cantantes de pop que a la vez son cazademonios o alguna cosa así. Autotune no jutsu. Claro, no hay una movida. Sí, sí, sí. Jutsu de la calle. Claro, me voy a acabar. Siguiente noticia. Vale, Scream, me voy a acabar de Scream. Scream lo está petando en taquilla. Ha petando. Ha destronado a Spiderman, ¿eh? Ojo, cuidado. Ha destronado a Spiderman. Vuelve el reparto original. Pues esto, maravilloso, ¿vale? O sea, a mí lo único que me pasa es que lo paso muy mal con este tipo de pelis, ¿vale? Porque cuando el pavo está acuchillando, digo, ¡Mátalo bien! Mátalo bien, porque si no lo matas bien, luego va a tener que pagar una factura tremenda de un hospital de Norteamérica, ¿vale? Y eso es mucho más puta la verdad. Es que es un medio bonito. Sí, sí, sí. Está jodido. Bueno, Kevin Williamson, guionista y productor de las películas, dijo que no se plantearon en ningún momento llamarla Scream 5 porque nadie iba a llamarla Scream 5. A ver, yo tengo que decir esto. Scream 5, no lo sé. Yo Scream 5 no lo sé. Ahora viene en España. Scream 5... Scream 5 nos va a llamar, por supuesto, por el culo de la Inco. O cómo deberías ser ahora mismo, como te lo dice tu amigo Leo, ese es el camino. Venga, me lo sé. No sé. Scream 5, ese es el camino. Eso es. Vale, tenemos la siguiente. Tenemos... Corazón. Mira, 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 mira. Corazón comedizón. Vamos con ello. Jason Momoa y Lisa Bonet se van a separar. O se han separado. Splits. Sí. Tras 16 años, la pareja lo ha dejado por cierto activismo antivacunas de Lisa Bonet, lo cual, bueno, pero, claro, de repente, Jason Momoa. Cuidado, eh, cuidado. El puto Jason Calacuaman Drogo Puto Amo Momoa. ¡Vuelve a estar soltero! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos, colegio! Jason Momoa, E.K.J. el percutor. Sí, sí, o sea, está todo Hollywood afilando los zapatos de tacón y empieza los Juegos del Hambre. Vamos, vamos, Jason Momoa no tiene polla, tiene un tridente. Porque Dios dijo, con una va corta. Con una va corta. Claro que Dios, cuando terminó a Jason Momoa, fue como cuando terminas un Warhammer y te han salido muy bien las sombras, y haces, ¡oh! ¡Uf! ¡El suabo me ha salido! ¡Qué gusto! ¡Venga, el mundo! ¡Que lo disfrute el mundo! Vale, y otra cosa que lo último que tenemos que comentar, así la den un poquito del mundo al corazón, es los premios de los streamers. Los premios que ha organizado The Greif. Básicamente, he hecho una merienda y le ha dado medallas a sus colegas. Unos premios organizados por streamer, para streamer, y que solo les importan los streamers. Bueno, se lo pasaron bien, salieron la tarde. Sí. Bueno, tuvieron bien. O sea, más que antes, si nosotros hiciéramos esto aquí, ¿vale? Los premios Comedicón a la gente de la Comedicón. Posiblemente, Evencio, que sería el que más ego tiene, como The Greif. Sería el que los presentaría. Y ganaría todos los premios. Yo creo que sí. Yo he visto el de mejor presentador. A ver, la mayoría han ido bien vestidos, hegem, hegem, socas, menos el organizador, que ha decidido ponerse su skin de muñeco ventrílocuo. Es una skin que te mata por la noche. Pues nada, chicos, hasta aquí la actualidad. Hasta aquí la actualidad de hoy. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!